Francia se levantó este martes entrada ya a la segunda fase de desescalada de las medidas por el coronavirus, en la que ya apenas hay restricciones de movimientos y de nuevo con bares, cafés y restaurantes abiertos. El ambiente en restaurantes y bares en esta primera jornada de reapertura era de relativo optimismo también en París, aunque en esta región solo era posible ser atendido en terraza porque se encuentra en zona naranja debido a su delicada situación epidémica. Fabrice, que almorzaba en un céntrico restaurante, explicó que ya por la mañana desayunó en la terraza de un bar y también que había programado salir a cenar con una amiga para celebrar su cumpleaños. Gerente de un restaurante en un área habitualmente muy concurrida por los turistas junto a los grandes bulevares, Ian contó que en el servicio de mediodía tuvo entre el 20 y el 30% de la clientela habitual antes de la crisis del coronavirus. El presidente de la República, Emmanuel Macron, animó a los franceses a volver a estos establecimientos y aseguró que el Estado seguirá apoyando a un sector formado por algo más de 165.000 restaurantes y cerca de 31.000 bares y cafés, que en conjunto dan trabajo a 836.000 asalariados y facturan 55.800 millones de euros anuales.